¡Suscríbete al canal! 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 este producto, pero si no me equivoco se cuesta como 20, 25 mil pesos, porque es un dúo, pero yo lo compré en la tren de locura eso es algo que no me molesta para nada ¿no? pero si, el precio todavía me parece muy bien, pues aunque yo lo compré mucho más económico el producto como tal me gusta como suaviza mi piel realmente se ve ahí en las imágenes ¿verdad? ustedes están viendo, se ve como suaviza mi piel, como todo se ve un poquito más como un filtro eso es algo que me gusta mucho, el producto como tal no se termina secando, deja como una sensación sedosa en la piel, no es ni pegajosa ni tampoco, es una textura muy rara, pero como más que todo lo puedo explicar como sedoso y es algo que me gusta mucho, como se ve en mi tipo de piel sobre productos encima funciona muy bien, no se hacen bolitas ni nada, realmente funciona muy bien si siento que hace que el maquillaje dura más y es algo que me gusta no es la garraquinta maravilla para nada pero si he visto una diferencia en cada vez que uso este producto, siento que mi maquillaje dura más eso es algo que me gusta, ahora sí, aunque sí siento que ayuda un poquito a durar el maquillaje y aunque siento que deja el piel como filtro, realmente disimula mucho la textura y los poros, no siento que ayuda con la grasa, yo siento que más bien esto me saca más grasa, he dado este maquillaje por quererte decir ya una hora o algo así, todavía no me ha salido grasa, pero dura como más o menos una o dos horas antes que ya comienza a salir grasa hay días que hace mucho más calor, siento que la grasa me sale más rápido, siento que esto más bien me produce más grasa que como detenerlo como tal, como mi piel es mixta, hasta no poder más, entonces este producto en el invierno o en lugares muy fríos lo voy a disfrutar porque siento que me va a dar esa hidratación que mi piel necesita y me va a ayudar así produciendo grasa y no resecarme tanto como normalmente me pongo en los tiempos de verano entonces yo este producto realmente le doy un 6 de 10, no me parece la requinta maravilla para nada pero es un producto que lo he utilizado, lo he disfrutado lo uso un montón con bases en polvos porque como he dicho, deja como esa sensación sedosa en el rostro siento que es muy bien para que el polvo tenga algo en donde agarrar, para eso me encanta, pero no es un producto que me parece increíble, no me parece la requinta maravilla ni nada, pero es un producto que lo tengo, lo disfruto, lo uso el siguiente producto y ese es una paleta de ojos esa es la paleta de ojos que se llama Bloom de Trendy, estos vienen en dos versiones, esta es mi único que es la más cálida, hay una que es un poquito más fría lo voy a abrir para que puedan ver los tonos, viene con ocho tonos cuatro mates y cuatro metálicos, vamos a hablar de eso más adelantito, esta paleta como tal lo compré porque no quería una paleta muy grande de Trendy he escuchado tantas cosas controversiales de las paletas de Trendy, hay una gente que lo ama, lo adora y dicen que son increíbles, que todo el mundo debería probarlas y hay personas que dicen que no, que son horribles no son lo mejor, hasta la marca dice que es uno de sus productos más controversiales que la gente, mucha gente no le gusta sus paletas, pero a mí no me gusta guiarme por lo que dicen los demás a mí me gusta mucho guiarme por lo que yo pienso y hacer mi propio opinión, por eso me compré esta paletita, me costó 12 mil pesos me pareció muy accesible y es una paleta que salió hace poquito de este año, sé que no era una paleta súper vieja, era una paleta del año donde yo podía ver más o menos como era su fórmula, ok vamos a empezar, me gusta lo fácil que es trabajar con esta paleta siento que ninguna de las sombras fueron difíciles de infuminar para nada los metálicos son muy bonitos en los ojos, ahí dando uno cuando pueden ver cómo me lo aplico en los ojos es muy bonito y siento que es una paleta perfecta para todos los días el tamaño es perfecto, lo puedes llevar en tu cosmiquera o sea, y puedes hacer un look muy de día o algo muy de noche con esta paleta, es algo que me gusta mucho por ejemplo el maquillaje que ahorita ando es algo como pueden ver, es algo como muy de noche pero lo puedo, o sea aquí todavía puedo hacer algo muy de día y disfrutar un montón me gusta el packaging siento que a veces los productos de Jenny pueden ser un poquito infantiles pero este realmente me gusta siento que cualquier mujer lo puedo usar viendo, sacando y metiendo en su cartera sin ningún problema ahora sí vamos a hablar de la paleta aunque siento que las sombras tienen decente pigmentación recién aplicadas se ven pigmentadas pero cuando vas difuminándose se espuman pues sí, siento que la intensidad se va difuminándose hasta que se queda con una casi nada de pigmentación se va difuminándose a nada pues los metálicos como tal realmente no son metálicos son satinados todos tienen como una capítula de glitter encima ya cuando pasas esa capita de glitter es un simple satinado esos sí son construibles puedes aplicarlos construibles y considero algo muy bonito como un leve glow pero no es nada más que un simple satinado algo que me decepcionó porque tenía como esta capita de glitter que pensé que iban a ser muy especiales pero realmente no lo fueron también los satinados tienen que ser muy secos realmente tengo que estar así así y así para poder conseguirlo como he dicho hay que construirlo para poder conseguir algo decente en los ojos algo que realmente me decepcionó un montón como tal en totalidad los mates se difuminan a nada y los metálicos son satinados un poco secos y un poquito difíciles de trabajar como tienes que realmente meterle el dedo para poder conseguir una buena pigmentación y poder construir algo también otra cosa que no me gusta esta paleta que siento que no puedo hacer muchos looks llego a un punto donde haces todos los looks y ya no hay nada más que puedo hacer para todos los días está bien porque todos los días tenemos que ser muy repetitivas con nuestro maquillaje pero así en el sentimiento que quiero hacer más diferentes looks siento que con esta paleta no puedo hacerlo y es un poco decepcionante en total esta paleta lo de un 5 de 10 no me parece la peor cosa que he probado he probado peores que esto y siento que una paleta que todavía puedo trabajar todavía puedo sacar maquillajes así de bonitos como ando ahorita en mis ojos que me siento muy bonita con este maquillaje pero al final el día no es la mejor calidad que he probado siento que una buena paleta para una persona que está iniciando en el mundo de maquillaje no sabe mucho de paletas es una buena paleta como para practicar pero para una persona que sepa del maquillaje y sepa de ese tipo de cosas esto no pega yo le doy un 5 de 10 es un producto de ojos y tiene que ser las piedritas de Trendy y también que viene con su aplicador de silicón que este es como un lapicito donde te hace más fácil recogerlos hoy no ando ninguna piedrita porque este maquillaje no le requería muy bien tristemente pero aquí va a salir un videito donde he utilizado esas piedras y ver que si las he utilizado esto realmente no tengo mucho que decir son piedritas me gusta que vienen en todo diferentes tipos de tamaños diferentes tipos de colores la mayoría tienden a ser entre blanquitos tipo perlas algunas son como tipo y Vicente tienen diferentes tipos de piedritas pero me gusta eso que tenga diferentes tamaños para que pueda hacerte diferentes tipos de maquillaje el aplicador como tal también me encanta y me gusta mucho porque siento que me hace mucho más fácil recoger las piedras lo que más me molestó de esto es que estas cosas las venden aparte yo no sé por qué putas no venden estos juntos porque esto me costó 4 mil pesos y esto me costó como 20 mil o 15 mil pesos no me acuerdo ahí en la pantalla baja el precio pero esto siento que por qué no pudieron vender o sea esto 15 esto 5 20 mil pesos por los dos me parece muy bien pero yo no sé por qué las venden aparte además esto también es muy grande claro esto me va a dar alguna vida no te compro una y estoy bien hasta puedo romperlo a la mitad y compartirlo con otra persona pero a mí personalmente me hubiera gustado que fuera un poquito más pequeño porque siento que es demasiado grande más grande que un lápiz tradicional en total es un muy buen producto si a ti te gustan las perlas si tú quieres para hacerte un look de perlas o quieres darle un toquecito extra a tu maquillaje lo va a disfrutar yo lo doy un 7 de 10 lo uso lo disfruto cuando requiero esos looks de piedritas pero es es un simple producto de piedra no es nada extraordinario el siguiente producto que es viene con el primer que es la máscara de pestaña Basic Look Mascara verdad como pueden ver es una máscara de pestaña que viene en este tubito muy bonito también lo voy a mostrar su brochita como pueden ver es como una brochita así de esos como tipo Hourglass realmente puede seguirme un poco eso le ayudan a dar mucho volumen en las pestañas este producto yo me entré esperando absolutamente nada yo pensaba que esto iba a ser una putísima mierda que no me iba a gustar pero realmente este producto me asombró un montón y le voy a contar por qué ahí en la pantalla va a salir un video de cómo se ve en este producto cuando no tengo nada en los ojos porque ahorita lo ando puesto pero casi no se va a notar muy bien verdad porque lo tengo mezclado con el mismo otra máscara de pestañas pero se puede ver cómo se ve en mis pestañas realmente me da un leve decente el volumen y un leve decente la longitud pero nada extraordinario este producto me gusta que no se riega no se cae en los ojos tampoco realmente dura muy bien en el transcurso del día el rizo como tal se baja un poquito pero después cuando la hayas puesto un poquito la máscara de pestañas tendría a durar muy bien pero sí baja el rizo porque no se apruebe agua pero me gusta que aunque no se apruebe agua no se me riega no se me riega a mí personalmente no se me riega es algo que me gusta esta máscara de pestañas no la usaría como un look dramático así bueno yo mi plan era solamente ponerme pestañas pero hoy las pestañas no querían colaborar y no tenía paciencia eso me lo quité y solo me puse máscara de pestañas mezclé esta con otra que estoy utilizando en este momento dije ah fuck todavía me digo perdísima y eso es lo importante pero esta máscara de pestañas me encanta para todos los días me encanta para los días que no estoy usando maquillaje porque cuando estoy usando maquillaje me gustan pestañas muy locas me gusta algo muy naturalito y esto me lo da también me gusta cuando me voy a aplicar pestañas y no quiero estar utilizando mis buenas máscaras de pestañas esta me puedo poner una o dos capitas y me explico mis pestañas posizas y me voy hiperísimo y siento que para eso es bueno lo que creo que más no me gusta es que esto viene en un dúo entonces si con eso se me termina yo tengo que volver a comprar la máscara de pestañas y tengo que volver a comprar el primer y el primer o sea aunque si le he sacado uso como pueden ver esto me va a durar una vida normalmente eso es la parte que no me usa entonces realmente no creo que lo voy a volver a comprar solamente la única forma que lo volvería a comprar si ya lo sacan y lo venden por sí solo porque si siento como una buena máscara de pestañas a mí me encanta lo he estado utilizando un montón he sacado mucho provecho y aunque no es la requinta maravilla realmente para ciertas cosas y para ciertas ocasiones necesito mucho provecho especialmente para los días que no uso maquiae pero quiero usar máscara de pestañas o cuando me voy a aplicar pestañas posizas es perfecta para mí porque me da lo poquito para mi pestañas que necesito sin agregar muchas cosas perdón por eso que alguien me hable ahorita realmente para todos los días lo disfruto un montón y me gusta mucho yo le dolaría un 8 de 10 a este producto le hubiera dado un 10 de 10 si lo vendieran aparte porque realmente lo disfruto y siento que por su precio es una buena máscara de pestañas para todos los días si tú estás buscando longitud si tú estás buscando que te deje la pestaña es increíble esto no te lo va a hacer esto es para la persona que solo busca algo naturalito algo sencillo o solo que estás buscando una buena máscara de pestañas para utilizarlo como base para poner tus pestañas posizas es buenísimo para eso lo amo el siguiente producto que es nuestro único producto de complexión que tenemos para este video y vamos a estar hablando de el corrector de Trendy se llama Magic Concealer ¿verdad? esto está en el tono número 10 esto viene con 2 gramos muy poquito producto y cuesta 12 mil pesos ok vamos a hablar de este corrector primero que nada me gusta el tamaño siento que es perfecto si tú quieres probar el corrector y no quieres por decir que van a sacar la versión más grande entonces si tú quieres probar el corrector y no quieres como realmente comprar la grande siento que la pequeña es una muy buena opción ojalá lo bajen de precio cuando traigan la grande porque siento que 12 mil pesos por 2 gramos en una estafa yo siento que si esto cobrara costara que se lleve unos 10 mil pesos me parecería mejor pero bueno y eso yo voy a buscar me gusta mucho la cobertura de este corrector siento que tiene una muy buena cobertura no es pequeño pero es poderoso me dura todo el día no se me desvanece no se me mete mucho en las líneas finas realmente no se va eso es un buen corrector realmente entiendo el hype porque es uno de los productos más desafiados de la marca es muy bueno no se desvanece no se mete en la línea fina no pierde cobertura en el recurso del día es un como lo pongo puedo irme todo el día sin preocuparme de esto lo que a mí no me gusta de este corrector es su tono es el tono número 10 es el tono más ocurrido y esto a mí no es un tono frío se me termina viendo no sé si debajo mis ojos se ven como muy claro es porque es el tono se ve en persona en cámara se ve bien en persona se ve un poquito grisáceo y eso es algo que a mí personalmente no me gusta se ve como un grisáceo porque yo soy de subtonos cálidos o fríos cálidos en un maremungue eso es algo que no me gustó y es el único tono que me podía funcionar porque traté con los otros tonos y eran muy claros a huevos tuve que comprar ese tono pero ese tono lo tengo que mezclar con una base hoy no lo puse mucha de la base porque estaba usándolo con esta base hoy puse menos de esta base sin calcularlo muy bien y como esto es muy pigmentado esto terminó sobrepasando el que era la base que es un poquito más cálida y mezclando la junta da un muy mejor color pero hoy no lo mezclé muy bien y siento que me quedó demasiado claro siento que se me ve grisáceo debajo de los ojos y eso es algo que no me gusta y por ahí tengo que empezar mezclándolo con otra cosa si esto no tuviese que mezclarlo lo recomendaría 10 de 10 tiene una muy buena fórmula me hubiera gustado que abren cuando sacan las versiones más grandes me haría un poco más feliz pero no sé si volvería a comprar este producto porque es el único tono que me puede funcionar y eso tristemente el tono es muy irisáceo tengo que estar mezclándolo y todo y no quiero hacer un tono por un corrector estoy un poco rota con este producto pero le voy a dar por ahorita un 6 de 10 no un 6 de 10 le voy a dar un 7 de 10 un 7 de 10 si ojalá pueden mejorar los tonos traer un poquito de tono un poco más cálido pero para mí este tono no me funciona con el último producto que sería producto de labios y yo le tengo este labial de la marca trendy se llama Shine Gloss esto está en el tono número 2 es un rosita este tono yo no lo escogí me vino así surtido en la tendinocura no era un color que yo personalmente hubiera comprado pero me gusta rosados o vamos a sacar provecho ahí en la pantalla como pueden ver las imágenes de yo aplicando todo esto es un labial es un gloss tiene más color tiene como un color rosado metálico verdad pero es muy cómodo en los labios no es pegajoso ni tampoco tiene glitter donde se ve como ese montón de glitter en los labios tampoco es realmente un simple gloss realmente no me hubiera gustado que fuera tan metálico realmente ese look metálico no me encanta porque siento que si termina sobrepoderando cualquier otro labial que tengo porque me ha pasado que si pongo mucho siento que sobrepodera el look pero ahorita lo dando en mis labios y como pueden ver se ve como un lado como metálico eso personalmente no me encanta me hubiera gustado que no fuera tanta pigmentación me hubiera gustado que fuera menos pigmentación y más gloss porque este producto no tiene mucho gloss me he tocado tener que poner otro gloss encima realmente este producto lo de un 4 de 10 no es mi favorito para nada le he sacado provecho si lo uso de vez en cuando pero siempre me encuentro agarrando otra cosa antes que agarro este dios eso no es mi favorito para nada esto ha sido mi reseña de la marca Trendy esto ha sido todo pueden ver todos los productos en acción pueden ver mi reseña de lo que pienso cada producto aquí va mi conclusión como tal la marca Trendy como le dije al inicio del intro fue una marca que me agarró la atención desde que estaba en mi país me pareció una marca económica divertida me gustaba ver las historias ahora sí que pienso yo de la marca como una persona que va probando maquillaje por 5 años siento que la marca es perfecta para un principiante si yo hubiera tenido Trendy cuando yo empezara en el mundo de maquillaje cuando estaba reventada hecha pija ni para el topoín ni para el churro tenía esta marca me hubiera caído espectacular porque tiene productos muy accesibles tiene skin que es muy accesible tiene productos que tú sabes que puedo utilizar con mucha confianza porque yo utilizaba maquillaje clon maquillaje chino este tipo de maquillaje me hubiera caído muy bien porque sabía que pudiera estar poniendo cosas muy seguras en mi piel entonces si cualquier persona que está iniciando y no tiene nada de piso y está hecha pija puede ir a Trendy comprar productos y ir practicando poco a poco ahora la lista de 2023 piensa que es la mejor cosa que ha probado no realmente los productos como tal todos caen alrededor de ser mediocres menos el skin care el skin care me parece muy bien todo lo demás que probé me pareció muy eh esa es la palabra muy me pues no siento que los productos no son ni espectaculares ni tampoco son malos son me verdad yo siento que te metes aquí yo todo lo que probé encontré cositas que me parecieron muy buenas pero nada fue como oh my god lo necesito en mi vida necesito volver a comprar lo único que sentí eso fue con el tónico y con el protector solar el tónico aún así si no me dicen mañana que lo van a descontinuar voy a hacer bien pero el protector solar eso sí me encanta porque realmente funciona muy bien con mi piel funciona muy bien con mi maquillaje me gusta ser protector solar pero ya todo lo demás que probé me más que todo me yo siento que la marca se enfoca mucho en muchas cosas y no se enfoca nada siento que se enfoca mucho en hacer el packaging bonito muy infantil todo eso pero no se enfoca mucho en la calidad verdad todos los productos como tal que probé solamente fueron eso me me parece que son malos para nada te puedes dar una oportunidad medializa le doy una oportunidad sí claro denle una oportunidad porque lo que no me gustó a mí te puede encantar a ti así funciona esta mierda pero tienes que meterte la marca sabiendo que los productos son económicos y no son de la gran calidad por 12 mil 13 mil pesos no te esperes fórmulas increíbles y fórmulas extraordinarias como marcas de alta gama pues no para nada es una marca que tiene que seguir trabajando en sus productos tiene que seguir trabajando para traer mejores cosas de mejor calidad pero por ahora siento que están muy estancados en empaques bonitos y cositas bonitas y no invierten mucho en su calidad eso esa es más o menos mi opinión de la marca hola que te ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este video si te gustó todo me gusta si no te gustó dale like para hacer este video los quiero mucho espero que estéis un humilde también en este tiempo difícil recuerda que me gustó el año 2023 con todas me mando muchas besitas y muchas gracias de mi parte y nos vemos en el siguiente video adiós mariquita